Buenos días chicos, continuamos la serie de vídeos dedicados a la astronomía. En este cuarto vídeo explicaremos brevemente las características del sistema solar. En el siglo XIX, Laplace estableció la hipótesis de que el sistema solar se había originado a partir de la contracción de una nebulosa. Esta hipótesis nebular, algo mejorada, es lo que ahora te vamos a explicar. Hace unos 4.600 millones de años, en un brazo de la Vía Láctea, existía una nube de gas compuesta fundamentalmente de hidrógeno. Esta nube recibió la onda de choque de una supernova producida por la muerte de una estrella cercana. Esta supernova alimentó a la nebulosa con elementos pesados y le hizo girar. Se rompió el equilibrio y la nube dejó de ser homogénea. Al cabo de unos cuantos millones de años, se habían formado varias bolas de gas y polvo muy densas, rodeadas de espacio casi vacío. En una de esas bolas se acumuló tanta materia que su gravedad creció, lo que atraía a más materia e incrementaba su gravedad. Se estaba formando una protoestrella, que se concentraba y calentaba, hasta que la elevada temperatura permitió que se produjeran reacciones nucleares y se equilibrara el proceso de contracción gravitatoria con la expansión de las reacciones. Se había encendido el Sol, que comenzó a emitir luz. Pero, ¿qué pasaba fuera de la protoestrella? Alrededor de la zona central también había materia, con una gran densidad cerca del centro y cada vez menos densa según nos alejábamos de ese punto. Al principio se trataba de una especie de esfera difusa de gas y polvo que giraba lentamente, pero poco a poco la forma fue cambiando. Se hizo más pequeña, aumentó su velocidad de giro y se formó un disco protoplanetario. Al igual que cuando una bola de masa de pizza se hace girar cada vez más rápido, deja de ser una bola y se va convirtiendo en un disco. En algunas zonas del disco se produjeron, por casualidad, acumulaciones de materia. Poco a poco, el disco dejó de ser homogéneo y se formaron lo que se conocen como planetesimales. Miles de millones de fragmentos de roca que chocaban entre sí, juntando sus masas y creciendo. Los planetesimales de mayor tamaño tenían más gravedad y atraían a los más pequeños, de forma que iban creciendo en masa y gravedad. En ese momento se encendió el Sol y comenzó a emitir pequeñas partículas cargadas que expulsaron los fragmentos más pequeños que quedaban entre los planetesimales, los cuales se quedaron sin materia para seguir creciendo. Imagina al joven Sol soplando electrones y protones en todas direcciones y disipando la nube en que lo rodeaba. Pero los planetesimales de mayor tamaño y gravedad atraían a los más pequeños y crecían hasta convertirse en protoplanetas que giraban alrededor del protosol en órbitas que fueron convirtiendo el disco en un conjunto de unos 10 anillos. Miles de estos protoplanetas seguían chocando y concentrando su materia en un cuerpo más grande, que limpiaría su órbita de todos los protoplanetas y planetesimales. En concreto, fueron ocho planetas y dos cinturones de asteroides que se correspondían con dos planetas que no pudieron concluir su formación y que se han quedado formando dos anillos de planetesimales y protoplanetas. Volvamos al presente. Nuestro sistema solar está formado por un conjunto de ocho planetas que giran en torno al Sol, más o menos en un plano que se corresponde con el ecuador solar. Este plano se denomina eclíptica. Alrededor de algunos planetas giran satélites. También existen dos cinturones de asteroides en los que podemos encontrar planetas enanos y una nube de restos congelados del disco protoplanetario, la nube de Oort. Por último, algunos cuerpos viajan entre los planetas y acabarán cayendo sobre uno de ellos. Son los meteoritos y los cometas. Como hemos dicho, la estrella de nuestro sistema planetario es el Sol. El Sol contiene más del 99,8% de toda la materia del sistema solar. Ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre los planetas que giran a su alrededor. El Sol es una estrella mediana, formada por hidrógeno y helio, que emite luz gracias a las reacciones de fusión nuclear. Rota sobre sí mismo con un periodo de entre 25 y 36 días terrestres, ya que lo hace más lentamente en los polos. Su radio es más de 100 veces superior al terrestre y su masa unas 332.000 veces la de la Tierra. Se estructura en capas, como una cebolla. En su núcleo se producen las reacciones de fusión nuclear y la temperatura alcanza unos 15 millones de grados. También es importante su capa externa, la fotosfera, que se encuentra a unos 5.000 grados y en la que aparecen las manchas solares y las fáculas, que son regiones brillantes alrededor de las manchas, con una temperatura superior a la normal y que están relacionadas con los campos magnéticos del Sol. Alrededor, una corona emite protuberancias de plasma producidas por dichos campos magnéticos. Por último, el viento solar es un flujo de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, que escapan de la atmósfera externa del Sol a altas velocidades y penetran en el sistema solar. Próximos al Sol se encuentran los planetas interiores, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Son planetas pequeños y rocosos, con densidad alta, debido a que durante el proceso de formación del sistema solar los elementos más pesados quedaron más próximos al Sol. Tienen rotación lenta, pocos satélites o ninguno, y forma bastante esférica. Mercurio es el planeta más próximo al Sol. Su tamaño es algo superior al de la Luna. Es un planeta muy denso que tarda 88 días en dar una vuelta al Sol y unos 59 en dar una vuelta sobre sí mismo, por lo que cada año de Mercurio solo tiene 1,5 días. No tiene satélites. Su órbita, muy excéntrica, está inclinada a 7 grados respecto del plano de la eclíptica. Debido a su débil gravedad, prácticamente no tiene atmósfera. Y ésta está compuesta de oxígeno, hidrógeno, helio, sodio, potasio y otros gases. La temperatura en su superficie varía desde los 173 grados bajo cero hasta los 427 grados, dependiendo de si es de noche o si es de día. A continuación, Venus es el planeta gemelo de la Tierra porque tiene el mismo tamaño. Carece de satélites. Su órbita es casi esférica y tiene un periodo de unos 225 días terrestres. Venus gira sobre su eje a una velocidad extraordinariamente lenta. Tarda 243 días terrestres en girar una vez sobre sí mismo. Más que un año venusiano. Pero además, Venus gira al revés. ¿Por qué Venus tendrá una rotación tan lenta y retrógrada? Posiblemente como consecuencia del choque de algún cuerpo contra el planeta. Su atmósfera es tan densa que no permite ver su superficie y genera un efecto invernadero tan grande que su temperatura, unos 450 grados, es incluso superior a la de Mercurio. El tercer planeta es la Tierra. Como sabes, es un planeta esférico, achatado por los polos, con un radio de 6.340 kilómetros, que rota alrededor de su eje una vez cada 24 horas y que gira alrededor del Sol una vez cada 365 días. Su eje de rotación está inclinado a unos 23 grados, lo que posibilita la alternancia de estaciones en la zona templada. La órbita es elíptica, poco excéntrica, con una distancia media al Sol de unos 150 millones de kilómetros. Su gravedad le permite mantener una atmósfera que presenta oxígeno y gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que permiten tener una temperatura media de unos 15 grados. Esto, a su vez, posibilita la característica más importante del planeta, la presencia de agua líquida, fundamental para la vida terrestre. La Tierra tiene un único satélite girando a su alrededor una vez cada 29 días, la Luna, que se encuentra a una distancia de unos 385.000 kilómetros. El último de los planetas interiores es Marte, que orbita al Sol a unos 230 millones de kilómetros, en una órbita más elíptica, tardando casi dos años terrestres en dar una vuelta. Su radio es algo más de la mitad del terrestre, y su densidad es bastante baja, por lo que su poca gravedad no le permite mantener más que una ligera atmósfera rica en dióxido de carbono. La temperatura de su superficie es de unos 33 grados bajo cero. Las características más destacables son la presencia de canales en su superficie, originadas por antiguas corrientes de agua que ahora está congelada en los polos. Su color rojo característico debido a la presencia de óxidos de hierro y la presencia del mayor volcán del Sistema Solar, el Monte Olimpo, con una altura de unos 24 kilómetros. Marte tiene dos satélites, Deimos y Phobos, aunque su extraña órbita y su forma de patata nos hacen creer que en realidad son dos asteroides capturados por la gravedad marciana. En el lugar en el que debería aparecer el quinto planeta nos encontramos con el cinturón de asteroides, un conjunto de pequeños cuerpos irregulares y algún planeta enano, como son Ceres y Palas, que orbitan juntos alrededor del Sol formando un anillo. Fueron llamados asteroides porque brillaban como las estrellas, aunque no poseen luz propia. Representan un estado anterior en el proceso de formación de un planeta, ya que son los fragmentos rocosos de un planeta que no completó su formación, debido, posiblemente, a las distorsiones generadas por la gravedad del mayor planeta del Sistema Solar, Júpiter. Ah, y no creas que, como pasa en las películas, si una nave espacial atraviesa un cinturón de asteroides tendrá mucha probabilidad de chocar con uno de ellos, pues, aunque son muy numerosos, están separados por amplias distancias. En cuanto a los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son gigantes gaseosos enormes y ligeros, hechos de hielo y gases. Gira muy rápido, presentan muchos satélites y tienen más abultamiento ecuatorial que los planetas interiores. Además, presentan anillos. Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar. Tiene casi dos veces y media la materia de todos los demás planetas juntos y su volumen es 1.321 veces el de la Tierra. Si hubiese sido un poquito más grande, se habría convertido en una estrella. Da una vuelta a su eje cada 10 horas. El eje no está inclinado, por lo que no presenta estaciones. Su órbita se encuentra unas 5 veces más lejos del Sol que la nuestra y su periodo orbital es de algo menos de 12 años terrestres. Su temperatura media es de 100 grados bajo cero, aunque produce más calor debido a su contracción que el que le llega desde el Sol. Júpiter debe tener una región central muy compacta y sólida, rodeada de líquidos y gases, fundamentalmente hidrógeno y helio. En su espesa atmósfera se observan bandas de colores alternos que corresponden a vientos paralelos a su ecuador y la gran mancha roja, una tormenta del doble del tamaño que la Tierra. Además, presenta un sistema de anillos difusos y 79 satélites orbitan alrededor de este gigante, entre ellos el infierno de Io y Europa, que podría estar cubierta de agua congelada flotando sobre agua líquida. El siguiente planeta, Saturno, es conocido por todos debido a su famoso sistema de anillos, formados por fragmentos congelados de diversos tamaños, posiblemente restos de satélites golpeados por meteoritos. Además, presenta más de 60 satélites orbitando a su alrededor, entre ellos Titán, con un tamaño próximo al terrestre y que está cubierto de mares de metano líquido. Saturno rota una vez cada 10 horas y gira alrededor del Sol una vez cada 29 años terrestres. Su eje de rotación está inclinado a unos 25 grados, y la temperatura media es de 139 grados bajo cero. Tiene un núcleo rocoso rodeado por hidrógeno con un poco de helio y metano. Como Júpiter, irradia más calor del que recibe del Sol. El siguiente planeta está tan lejos y es tan poco brillante que no se descubrió hasta el siglo XVIII y se le dio el nombre del dios del cielo, Urano. Es un gigante de hidrógeno, helio y metano, con bandas de diferentes colores azulados, con un radio cuatro veces superior al terrestre y con un núcleo rocoso. Presenta un sistema de nueve anillos difusos y 27 satélites. Rota una vez cada 18 horas alrededor de un eje de rotación totalmente tumbado, de forma que casi coincide con su plano de traslación. Da una vuelta alrededor del Sol cada 84 años terrestres y la temperatura de su superficie es de 197 grados bajo cero. Tras el descubrimiento de Urano, se predijo la presencia de un octavo planeta, que no se descubrió hasta el siglo XX y se le dio el nombre del dios del mar, Neptuno. El interior de Neptuno es rocoso, unida con agua, betano y amoníaco líquidos. En el exterior abunda el metano, que le da su característico color azul. Neptuno es un poco más pequeño que Urano, pero más denso, con un periodo de rotación de unas 16 horas y un eje de rotación ligeramente inclinado. Gira alrededor del Sol una vez cada 165 años terrestres. La temperatura en su superficie es de unos 200 grados bajo cero y su atmósfera, con nubes de metano congelado, presenta bandas paralelas que cambian rápidamente. Neptuno también presenta un sistema de anillos difusos y ocho satélites. Por otra parte, todos los cuerpos que se encuentran más allá de Neptuno se denominan objetos transneptunianos y entre ellos vamos a destacar a Plutón, un planeta enano de un tamaño inferior al de la Luna que anteriormente era considerado como un planeta. Perdió esta consideración porque su órbita, tan excéntrica que a veces está más cerca del Sol que Neptuno, se adentra en el cinturón de asteroides de Kuiper. Es decir, la gravedad de Plutón no ha limpiado su órbita de otros objetos. Plutón es un planeta rocoso, con una órbita muy inclinada respecto de la eclíptica y que se encuentra unas 40 veces más alejado del Sol que la Tierra. Presenta un satélite, Caronte, con el que se encuentra en resonancia. Posiblemente, Plutón fuera un antiguo satélite de Neptuno que, golpeado por un asteroide, se alejó y salió del campo gravitatorio neptuniano para comenzar a girar alrededor del Sol. Más allá de Neptuno encontramos el segundo gran cinturón de asteroides, denominado de Kuiper, que es un anillo formado por numerosos objetos rocosos que no aportaron la masa suficiente como para llegar a formar otro planeta. Y mucho más alejada se encuentra la nube de Oort, formada por los restos del sistema solar en formación que la onda de choque del viento solar barrió cuando se encendió nuestra estrella. En ocasiones, algunos de estos cuerpos congelados salen de la nube y son atrapados por la gravedad solar, por lo que comienzan a girar alrededor del Sol en órbitas muy excéntricas, transformándose en cometas. Cada vez que pasan cerca del Sol, el viento solar funde parte de su cuerpo y forma una caballera y una cola características. Tras una serie de órbitas, el cometa acabará desintegrándose. La importancia de estos cuerpos radica en que su composición pueda aportar información sobre el proceso de formación del sistema solar. Por ello, se envió la sonda Rosetta al encuentro del cometa 67P, sobre el que se posó en 2014 para recabar información. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo dedicado al sistema solar. Espero que os haya servido para conocer mejor nuestra estrella, los planetas y el resto de cuerpos que orbitan al Sol. No es necesario que memoricéis los datos de todos los planetas, solo que trabajéis unas fichas informativas de cada planeta. Además, os proponemos la realización de una actividad en la que observar las escalas del sistema solar. Hasta pronto.